El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, capítulo 21. Llegamos ya a la última parte del Evangelio de San Juan, el último de los capítulos. Algunos han dicho que no forma parte del original, sino que fue un poco añadido después, porque se veía como el apéndice ideal, pero forma parte del Evangelio revelado del Evangelio del Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro, «¿Simón, hijo de Juan, me amas más que estos?» Él le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta, mis corderos». Por segunda vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, me amas?» Él le contesta, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice, «Pastorea mis ovejas». Y por tercera vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez, «¿Me quieres?» Y le contestó, «Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta, mis ovejas». En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte, con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, «Sígueme». Palabra del Señor, «Gloria a ti, Señor Jesús». Hay una pregunta que nos hacemos con frecuencia, casi todos los días. ¿Por qué fracasan los matrimonios? ¿Por qué se dañan las parejas? Si en un momento dado se dicen que se aman y realmente se expresan todo el amor, pero después de que se casan, ya a los dos, tres, diez años, ya dicen adiós. El uno va por un lado, el otro por el otro. Los niños quedan como sin saber dónde mirar, para dónde ir y se destroza un hogar. Porque muchos de nosotros, los curas, después de algunos años, algunos dicen, «Me voy, no sigo, opto por otro camino, me voy». ¿Por qué todo ello? ¿Por qué muchos que dicen que quieren administrar algo y se les confía una responsabilidad, pronto, pronto la dejan y dejan todo tirado y se van? Pues porque no hemos vivido este Evangelio de hoy. Porque si yo no tengo un amor profundo, yo no soy capaz de responsabilidades profundas. ¿Verdad? Si yo solo estoy pegado, creyendo en títulos, en placeres, todos pasajeros, en momentos de gloria, pues lógicamente cuando ya no está ni la gloria, ni están los éxitos, ni está la salud, pues yo entonces me derrumbo, dejo todo y me voy. Por eso Jesús, fíjate bien, antes de confiarle a Pedro, la conducción de la iglesia como el primer papa, ¿qué le pide? Le pregunta, ¿me amas? Pedro, ¿tú realmente me amas? Pedro, ¿tú eres capaz de dar la vida por mí? ¿Tú eres capaz de serme fiel? Cuando ya Pedro, un poquitico triste porque dice, caramba, el Señor me hiciste en algo, no sé cómo recalcarlo. Señor, es que tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Cuando Jesús ve la sinceridad de Pedro, ahí sí le dice, ¿te acuerdas? Entonces apacienta mis ovejas. Por eso entonces, si queremos hogares firmes, si queremos vocaciones firmes, si queremos trabajadores firmes, ¿dónde está el secreto? El amor a Dios. Porque amando a Dios, yo sé que mi vida es una misión y es cumplir la voluntad de Dios haciendo el bien. Así de sencillo. Y que yo soy feliz siguiendo ese camino. Porque no se trata entonces de, entre comillas, aguantar, ¿verdad? Como la mulita aguanta la carga, pero resoplando porque ya quiere dejarla. Nosotros, aunque nos pese, vamos adelante. Nos pese, digo, nos parezca pesado. Seguimos porque con la gracia de Dios todo lo podemos. Por eso Jesús, gracias por enseñarnos en este Evangelio por lo que viviste con Pedro. Pedro, ¿me amas? Pues hoy nos llamas igualmente. ¿Me amas? Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te amo. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Por qué me has dado la vida? ¿Cómo no te voy a amar si me has dado el hogar? Señor, si a diario me das tantas bellezas. Si en tu creación yo no hago más que contemplar variedad, extensión, de un abrazo y de un eco de amor. Si esto es como la Escritura tuya que me dice, mira, todos los bienes que hay son para ti y son por tu amor y para que vivas amado y amando. Conceden, Señor, vivir estos hermosos Evangelios que nos das que como Pedro te digamos hoy Señor, yo soy débil, lo sabes. A veces soy un tonto torpe, sí que lo sabes, pero sabes, sí, que te amo para siempre y que pase lo que pase no quiero dejarte jamás. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.